Muy buenos días. Me acompañan parte del equipo de la Dirección Nacional, mis compañeros vicesecretarios, para dar a conocer un espacio que para el Partido Popular a nivel nacional va a ser una referencia en este fin de semana que marca también un punto de partida, un arranque de una pre-campaña y campaña electoral de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas. El compromiso del presidente Casado se ha cumplido. Todas las caras de todos los candidatos son ya conocidas. Esta no será una convención para conocer candidatos, para discutir o opinar sobre posibles quinielas o encuestas. Venimos con los candidatos nombrados porque tenemos a las mejores personas y venimos con los candidatos nombrados porque hoy y este fin de semana toca hablar de ideas. Las personas en la calle, las familias en España, están demandando partidos que transmitan convicciones, que transmiten ideas y que lo hagan además de una forma emocional, que conquisten a las personas por lo que dicen y por cómo lo dicen. Esta es la convicción de las ideas del Partido Popular, la convención que renueva algunas de las propuestas que siempre han funcionado adaptándolas a esa España moderna y profundamente europea del año 2019. Y es una convención distinta porque no es una convención para que los del PP hablen con los del PP. Es una convención para que los dirigentes del partido, los afiliados del partido, en vez de hablar solo, escuchemos y sobre todo hagamos eso, escuchar a quién, a quienes tienen otra opinión, a quienes tienen mejor formación sobre asuntos sectoriales que son de relevancia. En esta convención, por primera vez, la voz de pensadores, la voz de expertos y la voz reconocida de personas independientes tendrá más presencia que la propia voz conocida de líderes nacionales en todos los ámbitos. Es una convención ideológica que pretende lanzar el partido a una carrera que es una carrera fundamental para que esos gobiernos que no están funcionando en los diferentes ámbitos, en el municipal, autonómico y nacional, tengan una alternativa creíble por las personas, pero también y sobre todo creíble por las propuestas para llegar al cambio de esos gobiernos que no son eficaces. Y esa convención arranca aquí y arranca con todos. Es la convención de la unidad donde a muchas personas se les ha invitado y la grata sorpresa es que muchas personas han dicho que sí, que se sientan juntas, que vienen juntos para participar de esa convención. Es un partido unido y quizás la fotografía de estos días permitirá que diferentes caras, diferentes personas de diferentes ámbitos, de los que han participado en el proyecto nacional antes, de los que lo hacemos ahora y de los que lo harán en el futuro, compartamos este espacio, esta convención, como digo, fundamental para nuestro partido. Hemos trabajado duro en estas semanas preparando y eligiendo a los mejores, eligiendo a personas que nunca han participado en una convención política o eligiendo a personas que nunca lo han hecho en una convención como independientes, en una convención del Partido Popular. Pero lo hemos hecho convencidos de que hacemos lo mejor, de que hacemos lo que toca. No puede haber propuestas acertadas a una sociedad que se ha movido, que está cambiando y que exige nuevas propuestas si no escuchamos y aprendemos con humildad de quienes ya conocen qué respuestas se deben dar porque las han probado, porque las han conocido o porque las han estudiado. Y esa es la convención que hacemos, esa es la convención que necesitamos y esa es la convención que ofrecemos a todos nuestros afiliados, a todos nuestros simpatizantes, a nuestros cargos aquí dentro, pero para empezar ahí fuera a dar la batalla para las próximas elecciones. Y dicho esto, me pongo a vuestra disposición para aclarar cuantas cuestiones haya sobre la convención, si soy capaz de resolver esas preguntas o sobre otros temas de interés. Gracias. Hola, buenos días. Ha hablado usted que es la convención de la unidad, han conseguido ustedes que venga el señor Rajoy hoy, el señor Aznar Mañana. ¿Les hubiera gustado conseguir esa fotografía de los dos juntos junto al actual presidente del partido? Yo creo que por fin en el Partido Popular sucede lo que en muchísimos partidos hermanos en Europa encontramos como habitual y es que los expresidentes o primeros ministros participan en las convenciones del partido, todos ellos sin excepción y con absoluta normalidad. Afortunadamente hay convenciones, en otros casos, más reducidas. Afortunadamente la nuestra ocupa tres días en el espacio y creo que tener a cada uno de los expresidentes en uno de ellos y al presidente nacional, futuro presidente del gobierno, en la clausura es lo más acertado. Creemos que esa es la fórmula que se ha elegido y creo que es la fórmula acertada. También en una convención hay que mantener siempre picos de interés extremo y sin duda las intervenciones de los expresidentes lo son, una el viernes, otra el sábado y el futuro presidente en el cierre el domingo. Hola, vicesecretario. Yo quería preguntarle, hoy el gobierno de Moncloa ha anunciado que va a desclasificar nuevos documentos de la operación Kitchen y no sé si ustedes tienen miedo a que esto pueda opacar de alguna forma esta convención. Por ejemplo, su compañera Andrea Levy esta mañana en la SER ha dicho que está habiendo comportamientos que no le gustan, que no caben dentro del PP. Bueno, no teníamos ninguna duda de que el gobierno trataría de hacerlo imposible para que no se hable de la convención. Lo que pasa es que vamos a hablar de la convención y mucho independientemente de las intenciones del gobierno y por tanto vamos a mantener un programa que es de absoluta necesidad y de absoluta actualidad independientemente de cuáles sean las decisiones o las actuaciones del gobierno, que por supuesto en el ámbito de su pregunta tienen su propio canal, cómo debe analizarse, cómo deben concluirse y ya conocen también la respuesta de la dirección nacional al respecto de qué comportamientos sí y cuáles no caben en nuestro partido. Sí, yo tenía dos preguntas. Una, si tienen ya decidido qué espacio le van a dar a Juan Manuel Moreno. Ayer nos decían que probablemente le estaban buscando un hueco en el día de mañana, que al parecer cuando viene, si le han encontrado ya ese hueco. Y luego, por otro lado, quería saber la opinión del partido respecto a la crisis que está viviendo Podemos sobre esos hórdagos que se están lanzando mutuamente Echenique e Iglesias. Gracias. Bueno, que la izquierda se destroce y se deshaga es un problema de la izquierda. Nosotros no vamos a entrar en sus problemas graves internos. No lo hacemos porque estamos impulsando un proyecto de unidad y de referencia, como ha sido precisamente en Andalucía para todo el centro derecha. Si en el Partido Popular, tomando el timón de ese barco del cambio, no hubiese podido haber un cambio en Andalucía. Partidos que se dicen muy nuevos, pero que hacen lo peor de la vieja política, que es no hablarse entre ellos, dificultaba ese cambio. Y el Partido Popular ha sido la referencia para que el cambio sea posible y además se pilote en torno a la moderación y se pilote en torno a un partido que es un partido de gobierno. Y por eso también contesto la primera parte. Esta convención no podría ser una convención completa sin tener presente la voz y la presencia del nuevo presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mamoreno. Eso sí, nos van a permitir que nos reservemos poder sorprenderles de cuándo o cómo aparece en esta convención. Buenos días. Gracias. Quería volver a la pregunta de mi compañero de la Sexta sobre Kitchen. ¿Temen ustedes que algún documento de los que se desclasifiquen hoy pueda afectarles de lleno? La posición de la Dirección Nacional y del presidente Pablo Casado ha sido extremadamente contundente en relación a qué tipo de comportamientos se aceptan y cuáles no y cuál es el momento de tomar cartas en el asunto. No vamos a reiterarnos en esto porque no hay novedad. Haremos exactamente lo que el presidente y la Dirección Nacional ha adoptado en cualquier caso, sea quien sea esa persona, pero siempre que se produzcan hechos probados, cosa que no sucede en este momento. Hola, buenos días. Me vas a preguntar por la batería. Bueno, también, si no puedo decir quién va a tocar la batería, mejor. Pero no, le quería preguntar por la renovación de propuestas que ha dicho, que van a presentar propuestas renovadas para una España más moderna. Quería saber qué tipo de propuestas va a renovar el PP y si es que estamos en una refundación del partido 30 años después de su refundación. El Partido Popular es un partido que en esta convención quiere reivindicar lo que ha funcionado de las políticas del Partido Popular, que en mi opinión ha sido mucho y que ha hecho que si España es como es hoy en día, sea debido precisamente en parte a la aplicación de esas políticas. Pero también somos conscientes de que la sociedad cambia, de que la sociedad avanza y que la sociedad reivindica nuevas respuestas en nuevos ámbitos. Un partido que no sabe, además de poner el acento y el foco en las políticas que siempre han acertado con el Partido Popular, si no sabemos, además, y lo vamos a hacer en esta convención, poner el foco en nuevas respuestas en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito medioambiental, en el ámbito incluso de las formas de dar la respuesta y en la agilidad que hay que hacer para ello. Si no somos capaces de hacer eso, no seremos un partido completo. Entonces, se trata de que aprendiendo de los mejores en diferentes ámbitos podamos proporcionar a la sociedad una mejor propuesta de futuro. Resumiendo esta respuesta, el Partido Popular en esta convención quiere poner sobre la mesa los principios y valores que han funcionado en el Partido Popular sin renunciar a renovar parte del ideario para adaptarlo a la España del 2019, con unas nuevas generaciones y unas nuevas demandas que están en la calle y el Partido Popular es un partido de gobierno que contesta a preocupaciones reales de la calle. No se trata de poner adjetivos a esto que hacemos. Se trata de acertar en las propuestas elegidas, en escuchar a muchas de ellas, en tomar algunas y otras quizás no, para poder formar un ideario y un programa atractivo. Quiero poner sobre la mesa una cuestión que también algunos de los ponentes nos han sugerido y que quiero hacer público antes de que comiencen a escucharse las opiniones. Como digo, la mayor parte de la convención va a ser a través de voces que no pertenecen al Partido Popular, que son independientes pero son reconocibles por su experiencia o por su trayectoria. Lo que digan esas voces será escuchado por todos, pero lo que digan esas voces no tiene que ser exactamente lo que dice el Partido Popular. Algunos de los contenidos pueden sorprender por lo nuevo o por el futuro que marcan por delante, pero son voces de las que hay que aprender, siempre teniendo en cuenta que es la opinión de esas personas y no la opinión del partido. Después tomaremos buena nota de todo eso para construir y firmar con la sigla Partido Popular las propuestas que lancemos.